Servicios de emergencias y elementos de la Policía Municipal de Querétaro se movilizaron al Boulevard Villas del Mesón, a la altura del Urban Center Juriquilla, en donde se registró el incendio de una camioneta, la cual habría sufrido un cortocircuito. Una vez que llegaron los servicios de emergencias, descartaron personas lesionadas y trabajaron para sofocar el incendio del vehículo, el cual quedó en pérdida total. ¡Gracias!